El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No te quedo en la ropa No te quedo en la ropa No te quedo en la ropa ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser El mar callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder Y hacer a Israel? Caminar por entre las aguas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado Tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado Tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Con el himno de victoria Del otro lado cantó 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 El amor No te ahogarás No te ahogarás O te ahogadás Como lo que no quimbo Que yo te ahogarás Con él no te ahogarás Y yo te a ti No te amantes Y yo te ahogarás son cuando la volveremos a ver. Les amo entrañablemente. Espero que no pierdan el compañerismo. Porque sabe lo lindo del Instituto Bíblico que uno hace muchas amistades y con los años se encuentran en algún lugar y ve a sus compañeros predicando, ministrando. Y dice, qué lindo. Se recuerda cuando éramos compañeros. Gracias porque todos nos ponemos de pie para recibir. Le pido a la congregación que también se ponga de pie. Gloria al Señor. Su compañerito también. Hermano Canales, clase del tercer año. Con la autoridad que me ha sido dada de parte de Dios. Como directora del Instituto Bíblico le presento la clase del tercer año para ser graduado. Hermanos, con la autoridad que se me ha sido dada de parte de Dios y del Ministerio Roca de Salvación hoy en este día, 11 de junio del 2011 yo declaro a la clase del tercer año ¡Graduados! 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 Gloria sea al Señor La gloria es toda de Dios Que nunca se olviden De donde lo sacó el Señor Porque mientras más alto Dios lo lleve Más humilde tiene que ser Dios los bendiga Les amo entrañablemente Y los quiero ver predicando La palabra del Señor Gracias por ver el video